En las últimas horas pudimos formar parte de una recorrida que hicimos junto al Mides, la Intendencia y la Policía, lo que nos ha permitido conocer un poco más a fondo cómo se desarrolla el plan invierno en el departamento de Soriano, concretamente cómo se da ese estado de situación en la ciudad de Mercedes. Las autoridades salen noche a noche con el objetivo de detectar si hay casos de personas en situación de calle. Y varias situaciones se han dado en este sentido con gente que anda deambulando o en tránsito, como se le llama, de un departamento a otro, la mayoría, en busca de trabajo porque así lo manifiestan. Y encontramos dos nuevas personas en calle, dos jóvenes, que al proponerles la ayuda inmediatamente a un refugio, dijeron que sí, consultados sobre los motivos, dicen que andan buscando trabajo, que van para Salto y pasan temporalmente por acá por Mercedes. Al aceptar ellos la ayuda, damos paso al protocolo de acción y la primera medida es el tema sanitario, sobre todo en el contexto de pandemia que vivimos. Desde los primeros días de este mes, saliendo por las noches, no hay sábado, no hay domingo, o sea, de lunes a domingo, se sale todos los días y bueno, debido a este frío polar que están anunciando, continúa la salida. Básicamente entre cinco instituciones, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, HACE, Intendencia y Mides. Comenzamos los primeros días de mayo con recorridas nocturnas, sostenidas durante todos los días, por parte de Intendencia, Mides y Ministerio de Interior. De encontrar a una persona en situación de calle, enseguida abordamos en la conversación, en el diálogo, los motivos por los que lo llevaron a estar en calle. También encontramos con la sorpresa de que en la sala de emergencia de acá del hospital, cuando ingresábamos con ellos, había otro veterano, ahí me recostaba la pared, le preguntamos si estaba bien y bueno, nos manifestó de que también estaba en situación de calle, que no tenía donde ir, manifestó en ir de las piedras también buscando trabajo. Y también algo positivo, teníamos otro más en situación de calle, donde conversamos con él, él se preocupó de parte de él y encontró un laburo ahí de sereno y ya está cumpliendo una función de sereno, o sea que él mismo puso el esfuerzo y consiguió para dónde quedarse y no pasar en situación de calle.